La prensa noruega revela un nuevo y durísimo revés para Marius Borg, el hijo de Mete Marit. El escándalo continúa salpicando a la casa real noruega, y Marius Borg sufre un nuevo, y complicado revés tras enfrentarse a tres acusaciones diferentes por parte de sus exnovias. La situación se está complicando bastante para Marius Borg o Ibi. El hijo de la princesa Mete Marit fue detenido tras la acusación de una mujer de haberla maltratado física y psicológicamente. Punto 30 horas después fue puesto en libertad, y poco a poco van apareciendo más datos para arrojar luz a este asunto, sin embargo, ahora se enfrenta a un nuevo varapalo y duro revés, ya que dos parejas anteriores del joven se han manifestado por haber sufrido violencia por su parte. La casa real noruega no está viviendo su mejor momento debido a esta situación. De hecho, antes de toda esta polémica eran muchos los que consideraban que el príncipe Jokon se convertiría próximamente en rey de su país. Punto el delicado estado de salud de su padre, el rey Jara V de Noruega y su avanzada edad, hacían pensar a muchos en una posible abdicación. Ahora la cosa ha cambiado y su popularidad ha disminuido considerablemente. Punto nuevo y durísimo revés para Marius Borg, se enfrenta a tres acusaciones. Cuando los hechos salieron a la luz, el noruego tardó unos días en hacer declaraciones tras su detención y su posterior puesta en libertad. En el comunicado que emitió Marius reconocía los hechos e incluso pidió perdón tanto a su pareja como a toda la familia por todo el daño que pudiera estar causando. Punto. No obstante, el hecho de tratarse del hijo de la princesa heredera de la corona noruega propició que la noticia se propagase a nivel internacional. Además, las redes sociales empezaron a ser un reclamo para comentar este hecho, algo que no pasó desapercibido para la policía del país nórdico. Punto. Dos antiguas novias de Borg relataban los episodios que habían sufrido a manos del hijo de Mete Manit con una anterior pareja al príncipe heredero. Por ello, la policía inmediatamente investigaba el asunto para que los actos no quedaran impunes. El diario noruego Dagbladet ha sido el encargado de recoger esta información por parte de las exparejas Julian Sneckestad y Nora Auckland. Punto. Peter J. Grodem y John Christian Elden, respectivos abogados de las antiguas parejas oficiales de Marius, han informado de esta situación al mencionado medio nórdico tras haber sufrido violencia tanto física como psicológica por parte de Marius en su momento. No obstante, también han tratado de ponerse en contacto con el abogado del hijo de Mete Manit que en este caso ha evitado pronunciarse al respecto. Punto. Lo que está claro es que el círculo se estrecha y se complica bastante para Borg, ya que deberá hacer frente a tres acusaciones distintas por parte de sus anteriores parejas. Además, el joven noruego no ha reconocido estos hechos como si hiciera con el caso por el que fue detenido hace unos días, los relatos de las exnovias de Marius Borg sobre su acusación. El abogado del hijo de la princesa noruega explicó que se trataba de un hecho aislado, haciendo alusión al presunto maltrato que había sufrido la víctima de su representado. Punto. Es por ello que una de las exparejas del joven quiso pronunciarse en sus redes sociales para desmentir dicha información, y recordar que ella ya lo había sufrido en su momento, algo que propició que la policía se pusiera en contacto con ella. Los últimos días han sido extraños y dolorosos. En la última semana, recibí un montón de llamadas telefónicas, mensajes y preguntas sobre la acusación de mi ex. En primer lugar, me gustaría enviar un cálido pensamiento a las víctimas del caso, escribió Julian Schneck-Stadt. Punto. Aunque mis familiares y amigos más cercanos lo sabían, ahora elijo no permanecer en silencio por más tiempo, continuaba detallando. Y para responder a las preguntas, sí. Anteriormente he sido objeto de violencia psicológica, y física por parte de la persona en cuestión, donde la violencia psicológica fue más brutal para mí. No estoy compartiendo esto porque quiera compasión, o para poner el foco en mí. Solo es importante recalcar lo que muchos se preguntan, que esto ya ha sucedido antes. Y esto hay que detenerlo ahora, se sinceraba sobre el caso. Por su parte, Nora Auclan tampoco quiso optar por el silencio. Pensé en mantener la boca cerrada hasta que saliera la declaración de mi ex, y entonces sentí una gran sensación de frustración. Marius habla como si fuera la primera vez que sucede. Pide algún tipo de empatía, decía. Punto. Marius ha sido violento conmigo. Me dio un puñetazo en la cara. Me pateó, me estranguló, destrozó mi apartamento, también ha destruido cosas en la nueva casa de su madre. Pero como dijo Juliane, lo peor para mí fue también la parte psicológica. Los gritos, las amenazas, relataba sobre su experiencia.